¿Qué es la Liga de Inventores y Desinventores? ¿Qué es la Liga de Inventores y Desinventores? La autonomía tiene que ver con ser autónomos y libres en esta exploración de nuestros intereses personales. Básicamente que no nos digan qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y se trata de no exigir que se resuelvan problemas, sino exigir que se nos quiten los obstáculos para esos problemas. Por eso es que un ejemplo donde se puede ver cómo se aplica la ética hacker es el software libre. Donde, por ejemplo, si uno usa algún programa de código abierto como puede ser el Firefox o Google Chrome o incluso alguna distribución de Linux. Si uno encuentra un problema ahí, dado que uno tiene acceso al código que hace a ese programa, lo puede modificar uno mismo. En cambio, cuando uno usa un programa que hace una empresa y ellos solamente tienen la receta para hacer ese programa, no lo podemos modificar. Tenemos que exigirle a otros que lo hagan. Pero la cuestión central quizás con la que podemos resumir la ética hacker es que el mismo problema no tendría que ser resuelto dos veces. ¿Qué pasó? Pero después del 2000, cuando aparece, no tanto internet, sino más la web social, aparecen los blogs y demás, es que el do it yourself o este interés por hacerlo todo uno mismo, más allá de lo que opinen los demás o de lo que nos digan otros que está bien o mal, se empieza a filtrar en todo lo que hacemos. Y esto tiene que ver con la capacidad de poder ver muy rápidamente cómo hacer cualquier cosa. En internet podemos encontrar cómo hacer desde una bufanda a un codec, que son mis ejemplos favoritos. Lo que pasa ahora es que podemos hacer cosas, incluso nuevamente en el espíritu del software libre, tomar cómo hacer una silla, pero a la mitad darnos cuenta de que esa silla no entra bien en nuestra cocina o donde sea, modificarla un poco y luego subir nuestro instructivo que tomó la inspiración de otro tutorial, subirlo a internet y seguir colaborando. Todo esto está acompañado de lo que conocemos como cultura del hacer, que la entendemos en oposición a cierta cultura de sentarse y escuchar, que básicamente es a la que estamos acostumbrados en todos los niveles educativos. La cultura del hacer lo que hace es reconocer que los humanos necesitamos hacer cosas, que necesitamos dejarnos la marca en el mundo para ser felices y que no necesariamente tenemos que, todo lo que hagamos tiene que estar de acuerdo con lo que nosotros estudiamos. Muchas veces, la mayoría de las veces, nuestros intereses van mucho más allá de lo que nos ofrece la carrera. Y a la base de la cultura del hacer está esta idea, que es que el hacer es conectar. Y lo entendemos en al menos tres sentidos. Por un lado, el primero es que cuando hacemos cosas tenemos que conectar objetos entre sí, ideas entre sí, objetos entre sí, y luego el segundo sentido es que es un acto social. Cuando nosotros hacemos cosas, luego o bien compartimos cómo hacer esas cosas, o bien compartimos un objeto, o bien transformamos un espacio que afecta a otras personas. Y el tercer sentido es que cambia nuestros vínculos con el mundo. Cuando nosotros nos sentimos activos en la construcción de nuestros espacios, cuando nosotros sentimos que impactamos en el mundo, cambia nuestro vínculo con el espacio que habitamos y con nosotros mismos. La cultura del hacer el cambio propone esta mentalidad, que es una mentalidad como forma de algo, en la que tenemos anchas raíces de campos de estudios, que es decir, personas que por bien estudiaron varias carreras o se animaron a aprender por su propia cuenta en varios campos de estudio, y muchas ramas de la diversidad, que en la que esencial, son las que van a definir todos los caminos en los que nosotros nos animamos a meternos. Que no tenemos que hacer eso, y les he tratado de darle confianza a la persona, de la misma manera que las personas no se suelen reconocer a ese mismo más como creativas. Entonces, le decimos a un chico de seis años, dibujamos y nos abrió. Y nos dibujamos una bola verde, dice, entonces, y nos abrió, y no hay discusión al respecto. Pero le pedimos a un chico de dieciséis años, o un adulto de treinta, y nos dice, no, 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 yo no soy, que hemos llevado a esas cosas así, hasta que quizás se animen a dibujarlo. De ese modo tenemos que darle a personas esta confianza creativa, porque no es que hay personas creativas y no creativas, hay personas que confían en la realidad y personas que no, y personas que se animan a equivocarse y personas que no. El sistema educativo en general nos genera una fobia también de equivocarse, y relacionamos a internet como algo así como una especie de varita mágica que todo el sector de internet lo democratiza, lo hace colaborativo, participativo, democrático, liberador, etc. Los tres son que la misma tecnología que se usa para llevar la desgracia o transmitir movimientos sociales en red, es la tecnología que se usa para controlar, para manipular, para vigilar, y por eso es que tenemos que jugar, y tardamos a esa tecnología en construcción, y en el caso de Portugal, y nada, hace muy poco tuvimos, o seguimos teniendo el debate por la notariedad en la red. Que estemos teniendo ese debate implica que esta red no es algo bien discutido, está ahí, y nos regla todo suerte, y tenemos que trabajar para garantizar ciertas cuestiones, y empezar a entendernos a nosotros como niños. Y cuando entendemos qué es hackear, o qué implica hackear, y por eso es que tenemos que pensar cómo usamos esa palabra, y tenemos que tener tiempo para hackear, tenemos ciertas reglas de juego, o ciertas condiciones. Una de ellas, por ejemplo, es que necesitamos de un mentor, o de una comunidad de lectores. Esto puede ser de una persona que envíe, o varios personas que no tienen, o un polo en un local. Y esto, estas personas nos van a acompañar, a lo mejor estilo, como los veo, y nos van a mostrarles a estar a guarda, porque nosotros las tenemos que cruzar, y nos van a ayudar a que nosotros tengamos mucha experiencia respecto de lo que queremos hacer. Y esa experiencia la vamos a adquirir a través de un compromiso emocional para lo que estamos haciendo. Un problema que tiene la educación en general es que no genera compromiso emocional, hacemos una cosa por la novia, por ejemplo, y no porque tenemos algo en juego. Y estas acciones que nosotros dejamos tienen que ser significativas. Y, por último, la invitación es a este hacer crítico, en donde reconocemos, por ejemplo, que la tecnología digital no está definida y que es mágica, sino que tenemos que trabajar para formarla. Y, principalmente, reconocer cómo lo que sucede cuando nos preguntan esto como, bueno, pero para X cosas se puede hacer de manera DIY. Lo que sucede en la actualidad es que para cualquier cosa que se nos ocurra, hay alguien allá afuera tratando de hacerlo. El caso que a mí más me gusta y uno muy cercano es que estamos trabajando en un taller de neurociencias do it yourself. Cuando uno piensa en las neurociencias como aquello a lo que uno nunca va a llegar. Y están viendo cómo hacer sensores que a veces cuestan 3.000 dólares, hacerlos por 50 dólares de manera casera. Solo pensar en la posibilidad de hacer cualquier cosa, sino hacer cualquier cosa y reflexionar sobre eso. No alcanza con imprimir cosas en 3D, sino que tenemos que pensar realmente qué pasa con eso e incluso cuáles son las discusiones que dejamos postergadas.